Reds en búsqueda de la victoria en casa, recibían a los Piratas de Pittsburgh, primera entrada, parte baja, este es Todd Fraser, con cuenta llena, conecta, sólido batazo, cuadrangular, solitario para Fraser, el primero para él en la campaña, Reds arriba 1 a 0. En la séptima iban abajo 4-3 los de Cincinnati, Joey Botto conecta al jardín derecho y Hamilton desde segunda a toda velocidad se va a home y llega sin problemas, es un rayo, Hamilton empata el juego a 4, nos vamos a 11 entradas, Botto conecta imparable al jardín derecho, Seth Cousar llega, después del buen lanzamiento ganan los Reds en 11 entradas, 5-4 vencen a los Pirates.